Yo necesito de tu amor, quiero brindarte mi calor Solo sé que la realidad es encontrar un destino Viviré con coraje, con valor Siempre sentir junto a ti el cielo azul Mi amor, hay que realizar todos los sueños Y elegir la esperanza que nos guiará para siempre Hay que desviar sueños y luz Y no estaré pensando en ti